Mi nombre es Víctor Liño de Keller Williams Realty y hoy vamos a hablar el costo de la renta más cara de todo el estado de Texas. Entonces, recientemente vi una publicación de Rent Cafe que comunicaba que el código postal más caro de todo el estado de Texas está aquí mismo en la ciudad de Austin, que viene siendo en el centro 78701 es ese código postal. Entonces, me dio curiosidad y empecé a investigar más. Ahora, no sé si vayan a creer esto, pero hay un apartamento que se está ofreciendo solamente por 14 mil dólares al mes. El depósito, lo bueno es que te dan un buen precio de 14 mil dólares también. Entonces, por 28 mil dólares nada más, puedes vivir tú también. En el centro. Y si estás interesado en rentar ese tipo de propiedad, por favor me llamas para poder ayudarte. Ahora, cinco otras propiedades están rentándose en el centro de Austin por 10 mil dólares o más. Quitando esas propiedades que obviamente están muy elevados los precios, también repasé la información de lo que se está rentando en el centro. El promedio de la renta son 3 mil 500 dólares al mes. Para poner las cosas en perspectiva, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, se renta entre 5 mil 500 al mes a 6 mil 200. Entonces, por lo menos estamos a muy buen precio todavía en el centro de Austin. Ahora, dirás tú, quiero vivir en el centro, pero no quiero gastar tanto. Tienes 13 opciones para poder vivir en el centro por menos de 2 mil dólares. Ahora, también repasé la información de lo que sucedió los primeros nueve meses del 2019 en el centro. Una propiedad se rentó por mil, por perdón, 12 mil dólares también en el Four Seasons. Ahora recuerda, la información anterior era de que estaban ofreciendo un sitio por 14 mil, pero el que se ha rentado por más y que ya se firmó el contrato fueron 12 mil dólares en ese mismo edificio. Ahora, 30 condominios están ofrecidos ahorita por más de 5 mil dólares al mes y el promedio de las propiedades en el centro de Austin. Vienen siendo 2 mil 800 dólares al mes para rentar un condominio. La mayoría que son menos de mil pies cuadrados, pero a la vez tienes la oportunidad de disfrutar el centro, caminar al parque, caminar al súper, caminar a los bares, a los restaurantes. Entonces, a veces vale la pena si es que quieres disfrutar ese tipo de estilo de vida. Para más información de lo que está pasando en la área de tu ciudad, por favor avísame. Se despide tu amigo y servidor, Víctor Niño. Que tengas excelente día. Víctor Niño. Víctor Niño. La situación de lo que está pasando en el mundo tiene que ver más de 4 mil dólares. Víctor Niño tenía dos mil dólares.